Música Hey, hola chicos, saludos y bienvenidos a otro video más de mi video respuesta Ya saben, la sección donde participamos varios youtubers, todos están invitados, el que quiera a participar de esta sección Ok, donde ustedes pueden simplemente pues responder la pregunta que se plantea durante la semana Y pues darnos su opinión y de la idea es que todos nos podamos nutrir de la opinión de todos Ok, hay dos formas de participar, una es esperando que los videos de los que participamos activamente se publiquen Para ustedes responder siempre sin ver la respuesta de los demás O si ustedes quieren pues participar escogiendo las preguntas o la pregunta que se va a hablar Pues simplemente ponerse en contacto con cualquiera de los que estamos activamente en esto Y pues así entran en el grupo de Telegram que tenemos Donde no se permite hablar de absolutamente nada que no sea del grupo Es decir, no es un grupo para hacernos amigos ni nada por el estilo, ok? Porque bueno, a veces ese tipo de cosas terminan en otro lugar Entonces para evitar cualquier tipo de polémica y todo en el grupo Está únicamente para que planteemos las preguntas pues del canal Cuando se van a hacer, el cebote y ese tipo de cosas, ok? Así que nada más Así que bueno, si quieres participar ya sabes puedes hacerlo activa o pasivamente Ya sea participando en el grupo de Telegram o también participando del hashtag Mi video respuesta y respondiendo la pregunta Pero bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno en la pregunta que ya han visto Y es si necesitamos una nueva generación de consolas Y esta es una de las preguntas quizás más complejas de responder por varias cosas Y bueno, antes de ir a la respuesta como ven estoy bastante Nintendo hoy Luigi es uno de mis personajes favoritos pues Y bueno, entonces hoy he decidido pues plantearme así un poquitín como Luigi, ¿no? En todo caso Ahora, vamos a ver Esto es una pregunta más compleja de lo que parece, ok? Y no por el uso de la palabra necesitar Porque bueno, si es por necesitar realmente podríamos estar jugando todavía la Game Boy Porque necesitar como tal, pues nada Pero la pregunta va a que si ella es hora pues de cambiar y tener una nueva generación Y esto es realmente complicado de responder, ok? Porque claro, yo soy un amante de la tecnología A mí me gustan siempre los avances Y por supuesto que yo voy a decir que sí Pero para llegar a esa motivación Vamos a ver los diferentes caminos que podemos tomar Así que este quizás va a ser una de mis video respuesta un poquitín más larga, ok? La primera es, por ejemplo, aquí tenemos a nuestra amiga La Nintendo Switch, ok? La Nintendo Switch básicamente salió a mitad de generación De las otras dos consolas principales Que son PlayStation 4 y Xbox One X Y ya sale con un, digamos, un desfase tecnológico importante Sí, 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 ya sé que es portátil Y que como portátil es la más potente y todo el cuento Pero ese no es el punto Es un desfase tecnológico respecto a las otras dos consolas Ya sabemos que acá pues tienen que hacer muchos recortes Y algunos juegos simplemente no pueden salir Pero acá no estamos para hacerle una crítica a la Nintendo Switch Sino todo lo contrario O sea, si algo nos ha demostrado la Switch Es que más allá de la capacidad tecnológica Lo importante al final del día Son los juegos que corren en ella Por ejemplo, hay muchos juegos indie Que obviamente no vamos a necesitar un cambio de generación Para poder correrlos Ya estamos jugando en PlayStation 4, Xbox One Y si funcionan en Switch Obviamente que van a funcionar en cualquiera de los otros dos sistemas Y estamos hablando de los sistemas base Como es la S y la PlayStation 4 básica No estamos hablando todavía del refresco de generación Entonces, hemos visto juegazos como Zelda Breath of the Wild Super Mario Odyssey Vamos a tener Super Smash Bros Ultimate Por ejemplo Eso por nombrar alguno Y eso nos demuestra que necesariamente La calidad y la potencia no van unidas ¿Verdad? Obviamente que a mayor capacidad técnica Pues vamos a poder recrear mundos mucho más vivos Mucho más ricos Una serie de situaciones que la Switch no se puede permitir Como podría ser un juego como Assassin's Creed Odyssey O el más reciente Red Dead Redemption 2 ¿No? Pero entonces tú te preguntas Bueno, pero O sea, si la Switch está aquí Y me está dando muchas horas de diversión ¿Para qué yo necesito una nueva consola? Y eso hasta cierto punto es muy válido Como pensamiento, ¿no? Y como respuesta Dice, bueno, la verdad es que no creo Porque, pues si la Switch me está dando una buena Me está divirtiendo mucho O la S me está divirtiendo mucho O la PlayStation 4 Tram actual me está divirtiendo mucho Pues realmente no necesito un cambio de generación Porque al final del día Pues estamos a un nivel técnico Que la verdad está más que bien O sea, hemos visto juegos como God of War Hemos visto juegos como Spider-Man Y hemos visto juegos como Force Horizon Y como renombré anteriormente El más reciente Red Dead Redemption 2 Que es simplemente una proeza increíble Sobre todo si lo juegas en Xbox One X Pero el problema entonces viene acá nuevamente ¿No? Porque en el tema de PC Estuvimos básicamente dos años y medio Sin ninguna nueva actualización importante En cuanto a GPU Básicamente la serie 10 de NVIDIA Se ha vendido por casi Por un poco más de dos años ¿No? Es decir ¿Realmente hace falta una 1080 Ti? Si vemos las cosas hoy en día ¿Hay algún juego que una 1080 o una 1080 Ti Es más, me atrevería a decir Una 1070 No sea capaz de mover a 1080p 60 frames por segundo? Creo que no hay ningún juego Creo que incluso una 1060 en mucho O en la mayoría de los casos Es más que suficiente para mover Cualquier juego a 1080p a 60 frames Entonces si ningún juego realmente hace uso de estas tecnologías ¿Para qué quieres una nueva consola? Entonces básicamente el empuje parece ser recientemente A lo que son los 4K ¿Ok? Y ahí pues vemos una limitación Vemos el Red Dead Redemption 2 en Xbox One S Moviéndose que es la versión más digamos La peor versión de todas No mala versión La peor comparativamente Y luego en la misma escala O el mismo aspecto Tenemos a Xbox One X como la mejor Pero ¿Cuáles son las diferencias realmente más radicales Entre la peor versión y la mejor versión? Es un tema Hay dos temas principales Uno, resolución Tenemos una resolución que va pues como casi de los 900p A 4K nativo ¿No? Y eso obviamente hace que la imagen sea absolutamente mejor ¿Ok? Muchos más píxeles Ves un mundo realmente mucho más rico Pero para poder apreciar eso Necesitas un monitor o un televisor a 4K De lo contrario ¿Qué sentido tendría para ti por ejemplo esa versión? Si también va a 30fps Igual que la versión de Xbox One S Y aquí es donde viene la otra gran diferencia Que es básicamente en el tema De lo que sería el framerate Y la estabilidad del mismo Donde en Xbox One X tenemos unos 30 frames casi perfectos Y en Xbox One S pues dependiendo la zona Esto suele fluctuar Pero aún así desde mi punto de vista La experiencia sigue siendo bastante buena Ahora el problema principal está en que ese empuje Esa diferencia entre la peor versión y la mejor versión Básicamente se traduce simplemente en eso ¿No? En un tema de resolución y framerate Porque las mejoras adicionales son mínimas Unas texturas por aquí Y una Y una Algún detallito más Pero obviamente que lo vas a notar únicamente Si tienes un televisor a 4K Entonces en todo caso Si tienes un televisor a 1080p Quizás tu mejor versión sea La de PlayStation 4 Y luego pues la versión intermedia De PlayStation 4 Pro Pero todas las versiones En su nivel están bastante bien Entonces te volverías a preguntar Entonces hace falta una nueva generación El problema principal es que cuando Si nos fijamos ¿Cuál es el problema que yo veo Entre la peor versión de Red Dead Redemption 2 Y la mejor versión? Es que se traduce justamente A una diferencia En cuanto a lo que es procesamiento gráfico Todo el resto está siendo limitado La Xbox One X empuja 4K Empuja muchas otras cosas Pero está claro que Si Red Dead Redemption no hubiera tenido La limitación de tener que funcionar En sistemas como la S O la PlayStation 4 normal Pues quizás hubiera podido explotar Un poco más las capacidades de Xbox One X Desde el punto de vista de la CPU Pero es que el problema es que La Xbox One X sigue teniendo Una CPU realmente deficiente ¿Ok? Que es apenas un 30% más rápida Que la CPU de la Xbox One X Básicamente ¿Ok? Y ya de por sí Eran CPU CPU Eran CPU Muy deficientes para su momento ¿Ok? Ya salieron desde mi punto de vista Desfasadas en aquel momento Pero por supuesto que Con la optimización que se puede hacer En sistemas cerrados Se le puede sacar mucho más rendimiento Pero cuando pensamos Hoy en día Que una CPU Como la que tiene Panchito Un Pentium G4560 Que te cuesta unos 70 dólares Es muchísimo más capaz Que lo que son capaces Que lo que es capaz Incluso la Xbox One X Te das cuenta De que Los mundos O los juegos Que están saliendo hoy en día Se van a seguir Viendo limitados En cuanto a lo que La capacidad de la CPU Puede hacer ¿Ok? Es decir En un juego como Quizás no Red Dead Redemption 2 Por su naturaleza Pero en un próximo GTA 6 ¿Ok? Para que ese mundo Realmente sea mucho más rico Necesita de un procesador Realmente mucho más potente Que pueda calcular Muchas otras cosas Que en este momento No pueden ser calculados Por esta CPU ¿Ok? Un mundo mucho más vivo Por ejemplo Donde los personajes Tengan vidas propias Pero vidas realmente Mucho más complejas Donde los personajes Ya lo he nombrado varias veces Por ejemplo Puedan enamorarse Donde los personajes Pues conozcan a su pareja Tengan familia Tengan hijos Y que tú incluso Podrías intervenir De manera indirecta En la vida de esas personas Por ejemplo Cuando vas en GTA Como un desquiciado Y tienes un choque Por ejemplo Que eso sea una noticia Y si esa persona muere Pues esa persona Puede tener un familiar Entonces Que o Pudo haberse casado Con X persona Y haber generado Un hijo Que en el futuro Iba a ser Por ejemplo El que curase el cáncer Pero entonces Como tú lo mataste Eso no ocurre O entonces La otra persona Pues tiene ahora Ansias de venganza Porque mataste a su esposo Mataste a su esposa A su novia Ese tipo de Digamos Vida necesita CPU Esto no se puede hacer Por GPU Esto necesita De una CPU Que sea capaz De controlar Muchos parámetros Y cuando pensamos Hoy en día En procesadores Como Ryzen De precio Bastante reducido Y sobre todo Con las limitaciones Con las que manejan Las consolas Que es normalmente De mover los juegos A 30 o 60 FPS Entonces Pues Realmente tener Un procesador Como un Ryzen Sería algo Que es un salto Exponencialmente enorme Respecto del hardware Que estamos usando Ahora mismo Entonces Desde mi punto de vista Por ejemplo Que es lo que he estado Diciendo Los PCs Acabamos de tener Un salto En lo que es La nueva serie RTX Sin embargo No más allá De darnos La capacidad A algunos De poder jugar A juegos como Shadow of the Tomb Raider A 4K 60 FPS No hay mayor Diferencia Con lo que Las consolas Actuales Pueden hacer Por ejemplo La Xbox One S O una Playstation 4 Pro Estamos hablando Siempre de Aumentar La resolución Aumentar Textura Y algún Efecto Gráfico Ok Pero no hay Un salto De gráficos Tan alto Como podríamos Esperar Y esto Bueno Se debe a Muchos elementos Pero realmente Donde está La mayor Limitación Es en lo que Las CPU Pueden alcanzar Ya esto Lo veremos En la próxima Generación Donde cuando Esto ocurra Entonces vamos A ver Como en el PC También va A haber Un salto En lo que Se refiere A los requisitos De la CPU Porque si tú En una consola Estás aprovechando Una CPU Como Ryzen Que tiene 8 Core 16 Threads Por ejemplo El 1700 Con unos Bueno Unos resultados Realmente Absolutamente Destructivos De lo que Es el El CPU Hardware Entonces Allí vamos A ver Un incremento En lo que Se van a Hacer Los requisitos En PC Por lo tanto Creo que Ahora mismo Tenemos un desbalance Demasiado grande Cuando salieron Las consolas Y como ha ido Creciendo Pues la cosa Se ha mantenido Bastante decente Red Dead Redemption Nos demuestra Que efectivamente Las consolas Actuales Pero estamos Hablando Que para jugar El juego En su mejor calidad Tienes que tener La consola De actual Generación Más potente Posible Y sin embargo El cambio Es únicamente Gráfico Entonces Desde mi punto De vista Un cambio Generacional Es necesario Para que los juegos Puedan permitirse Evolucionar En otros frentes No necesariamente En el gráfico Donde yo creo Que la Xbox One X Es más que suficiente Porque incluso Si más adelante Pues Digamos No puede sacar El juego A 4K Con que lo saque A 1440p Va Más que suficiente Pero aquí Ya no es Un problema De GPU Yo creo Que tanto La Playstation 4 Pro Como la Xbox One X Son capaces Así bajando A 1080p De hacer De tener Efectos gráficos Muy buenos El próximo Cyberpunk Ya yo he dicho Que desde mi punto de vista Va a salir En esta generación De consola Y que además La Playstation 4 Pro Y la Xbox One X Van a hacer Un buen trabajo No sé si la va a sacar A 4K nativo Cosa que yo Particularmente dudo Pero más allá de eso Creo Que incluso Si tiene que bajar La resolución O utilizar resolución Dinámica El problema No va a estar allí El problema Va a estar En que va a estar Limitada por su CPU Entonces El tener una nueva generación Va a permitir Que los juegos Puedan evolucionar Desde otro frente Porque creo que Desde el punto de vista gráfico Ya hemos llegado A un punto En el que estamos En el que estamos Bastante satisfechos Juegos como Horizon Zero Dawn Detroit Become Human La verdad es que Nos han demostrado Que hoy estamos Llegando a los niveles De gráfico El próximo metros Metro Exodus Etcétera Que realmente Es apabullante Entonces Quizás el problema Mayor no está allí El problema es que Los juegos Pues se han estancado En ciertas otras cosas Y desde mi punto de vista Esto se debe Sobre todo A la CPU Sobre todo Cuando hablamos De frame rate Siempre estamos pidiendo Que ojalá Los juegos pudieran Venir a 60 frames Por segundo Pero un juego Como Red Dead Redemption Incluso en Xbox One X No hay una opción Por ejemplo Para jugarlo A 1080p 60 frames por segundo Yo particularmente Creo y me atrevería A poner las manos En el fuego Que aunque hubiera Una opción Para bajar Los gráficos A 1080p Red Dead Redemption 2 En Xbox One X No podría funcionar A 60 frames por segundo Porque la CPU No es capaz De llevar ese juego Hasta ese frame rate Entonces Para poder alcanzar Ese siguiente escalón Necesitamos Una CPU Mucho más potente Y creo que Luego de Cuando estas consolas Salieron a finales del 2013 Ya llevamos 5 años De generación Creo honestamente Que es hora De que venga Una nueva generación Aunque sea Para que los juegos Puedan seguir Evolucionando Desde otro punto de vista Por supuesto Que desde el punto de vista Tuyo Como particular Mira Esto es Para muchos Es más que suficiente Porque bueno Tú La experiencia que busca Es una experiencia De un juego Bastante simple Sencilla En muchas cosas Compleja En otras Pero que esto Cubre tus expectativas De juego No necesitas nada más Pero lo que queremos ver Esto avanzar En otras direcciones Creemos que Mientras la consola Siga en este momento Pues nos van a limitar En algunos aspectos Porque los juegos Se van a tener Que adaptar A ello Una cosa Era en el 2013 Pero ya estamos Cerca del 2019 Y sería ilógico Pretender decir Hoy en día Que ya la consola No está siendo Un piso técnico Bastante limitativo En algún momento Me parecía Un estándar Correcto Gráficamente Creo que las consolas Pueden seguir dando Mucho de sí Pero desde el punto de vista De inteligencia artificial Número de unidades Y otro tipo de aspectos De juego Pues ya Hemos llegado A un límite Por supuesto Que eso no significa Que tú necesites Cambiar directamente Tu máquina Solo porque ha salido Una nueva Porque yo creo Que tanto la Nintendo Switch Como la Playstation 4 Sea la S La Playstation 4 normal O sea la Xbox One S Todavía tienen Una cantidad De juegos Por darnos Que son Bueno Que vamos a hablar De ellos durante Mucho tiempo Porque creo Que son consolas Que para cierto tipo De videojuegos Y niveles Que van a durar Muchísimo más Ok No necesitas Pues el último Juego AAA Sino que va a haber Muchos juegos De un nivel Como es el Blade Que pueden seguir Saliendo para estas consolas Y seguir pues Satisfaciendo el mercado De quienes tienen esas Mientras los que somos Early adopter O nos gustan Pues queremos Lo último en tecnología Nos iremos a las consolas nuevas Pero desde mi punto de vista Si hace falta Un cambio generacional A este punto Si queremos pues Que las cosas evolucionen Así que bueno Esa es más o menos Mi respuesta Es un poco compleja Porque obviamente Hay muchas cosas Muchas Cosas que ver No hay muchos elementos Que tocar Pues Decimos pues La Switch No necesita que la cambiemos Pues ya veremos Que dice Nintendo El año que viene Si saca una Switch Pro O no Entonces eso significaría Que efectivamente Que efectivamente Incluso la Switch Desde el punto de vista De capacidad Pues está buscando Mejorar Porque ya no da Para pues Seguir haciendo Ports de muchos juegos Pero ya esto Lo veremos en el futuro Así que bueno Esa es mi respuesta Y como siempre Nos vemos en un próximo episodio De hoy te hablo de Hasta luego Chau 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 Chau